A menos de un mes de las fiestas de Santo Domingo, la Arquidiócesis de Managua aún no decide si celebrar o no las actividades patronales de la ciudad. Mire, la estamos trabajando, nos hemos reunido la semana pasada en el Consejo de Paz Previteral y ahorita se están reuniendo los sacerdotes, los cuatro sacerdotes de los templos dedicados a Santo Domingo y para analizar un poquito la situación, sabemos que la situación todavía está difícil, hay muchos enfermos que no van a los hospitales, pero sabemos, pero una cosa que me ha llamado la tristeza porque escuché de algunos médicos que los están atendiendo en sus hogares, y de sacerdotes, que muchos no quieren ir a los hospitales, quieren quedar en la casa y también a veces no dicen que está enfermo, sino solamente que tiene una gripe, que tiene temperatura, pero porque es triste y ojalá que esto podamos superarlo porque a veces nuestra gente estigmatiza a la familia, ya no quiere pasar ni la orilla en la casa porque piensa que se puede infestar, pero yo soy bien triste. El arzobispo llamó a la feligresía a mantener las acciones preventivas del COVID como parte de los protocolos recomendados por los médicos. Sí, tenemos que cuidarnos, yo creo que a veces somos tan descuidados de que la cosa ya está bien, que en Italia dijeron que ya se puede andar, aquí también nosotros no, pero Italia es una cosa y nosotros somos otra cosa, yo creo que, como siempre he dicho, no bajemos la guardia, seamos precavidos, podamos ir a una celebración, pero guardando la distancia y el protocolo es tan sencillo, ¿verdad? El lavarse las manos, el usar alcohol, el usar la mascarilla, el guardar la distancia, son cuatro cositas tan sencillas que ojalá pues que nuestra población siga observando este protocolo, pequeño protocolo digo yo. Entonces se mantiene la fiesta de Santo Domingo, ¿no se ha decidido suspender la procesión, Cardenal? Estamos pendientes de eso y a los cuatro sacerdotes me van a pasar un informe y ya vamos a tomar una decisión porque en primer lugar es la vida. Marcos Medina, Noticias 12.